lo que hace y el no y bueno que bueno es 37 la tercera etapa ¡Los vemos! ¡Qué provecho! ¡Saludita! ¡Qué rico! ¡Qué rico está el ambiente! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Yo soy MumuxSB Y PlotioBlog por supuesto Y sean bienvenidos a un nuevo video mi gente Así que en esta ocasión nos hemos venido Nos hemos venido aquí al lago Dilopango mi gente Con el mero TíoBlog a recorrerlo un poquito Pero no solamente recorrerlo mi gente Hemos venido en busca de las sabrosas pepescas de Apulo mi gente Algo muy icónico aquí para cualquier salvadoreño Que tenga que venir a visitar el lago Dilopango Así que tío, esta es la primera vez que venimos por acá Es la primera vez a probar las pepescas Que son famosas Dilopango Y pues por supuesto gracias a la invitación ahí de MumuxSBlogs Que me ha hecho al canal de los TíoBlogs Pues aquí vamos a ver que vamos a encontrar interesante en este recorrido Exacto mi gente, así que no se pierdan este nuevo gran video Espero de que les guste No se les olviden darle like, ir a suscribirse al canal del TíoBlogs Y por supuesto compartir mi gente Así que vemosle con ustedes mi gente Hoy si nos hemos venido, estamos aquí en el centro escolar Peralta Lagos mi gente Un lugar bien bonito por acá Ya estamos en zona turística Tenemos a las chicas con oferta A $2.25 A $2.25 Eso, está bueno Miren esta plantita Para que se vayan ya Esa es la actitud Hola buenas buenas Luego de eso, pienso yo ir a buscar donde la señora Ay también señores Empezando a buscar las pepescas y ya empezamos a encontrarla ¿Qué tal madresita? ¿Cómo están las pepesquitas? ¿Qué cuestan? Tenemos a dos las pepes Y pescaditos solo así también adornan ¿Te dejes empezar a probar? No, no, no Deme dos pepesquitas para empezar a desgustarlas Por favor, démela como usted tiene que prepararla Angos, ojocotes, pepinos, mancorallados Miren este icónico de aquí Muchas gracias mamá Miren bichos, riquísimos y sabrosos A pescar, solo a pescar venimos Solo a pescar bichos Pero ahorita la tarde está joven Pues veía falta más, bien contado Echale todo, equipala tío, equipala Echale el limón, chic, chic Vaya, vamos a decir, claro va Pues si, sea sincero una mamá Nosotros vamos a ver cuatro pepcaditos traen, mira Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, nueve pepcaditos Este se encuentra por la mitad Vaya, están pequeños Pero, les voy a decir algo Yo creía que dos y van a traer así Por lo que me había dicho Sí, no, pero mira, dos tortillas Está bien Dos tortillas, dos tortillas está bien Crea que porque es más grande Vamos a ver Mmm, maría Está buena ¿Qué está lista con nosotros? Traigan tu dólar desde un principio Porque es un dólar bien invertido Sí De salir de lo común De estar comiendo pescado Esto le mata hambre, va Ajá Vamos a degustar desde acá No hemos todavía ni llegado al malecón Cuando ya nos ofrecieron las pepcaditas Uy Discúlpeme que soy algo novato Un pedacito de limón Pero un poquito de humo Ahí va Mira, yo me la voy a comer así un lado Riquis Cobrazo Yo me acuerdo que a mí me gusta más devorármelo Que esa de pescado con tortillas Ah, esa es otra forma Mira, Micho Hey, las personas que no vinieron a Gapu No se van a arrepentir Este es un buen lugar para venir a probar las pesquitas La verdad Disculpen, Micho, espero Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, ya está ahí, ya está llenito Bien, gracias Qué bueno Bien, mire, ¿qué cuesta el parqueo para una moto? 50 centavos Ah, para irte, un dólar ¿Y para el carro, un dólar? Un dólar para acá Qué bueno, qué bueno Gracias, cuídate Ah, o sea que está hablando para gato No Venga Venga, te ringa Ah, es lo único Ahí en el que hace con esto Es que en México Lo hace también México también Y por lo que ustedes pueden ver Si aquí se mueve bastante el comercio Y bueno, ya bien bañado, chicos Un dólar para la vida Miren, y lo bueno de que hay protección Mira, está el can, está la policía Está la fuerza navada No, hombre ¿Qué más? ¿Verdad? Gelatina, sorbete Puedo ser inclusiva Anda, hasta ver si esto Qué exquisitez Buen provecho, maestro Está lleno, está lleno Ufa Buenas A 125 los autos Excelente, bicho Buen provecho Sí Y barato, ¿mane? Sí, hombre Con mucho gusto Este nos puede Nos puede buscar Como Momox SB Hasta una camisa Momox SB Y a él lo puede buscar Como los tíos Blocks Ahorita le van a dar Un tour a él Porque él viene desde Cuscatlán Entonces viene Es primera vez Que viene él De Cuscatlán Entonces para él Es primera vez Pues este rupto rumbo Pues hay que darle a conocer Y le digo Que yo en otros tiempos Por acá Le digo Que no se puede Caminar de esta manera Entonces él me dice Tancho ¿Se tiene recibidos? Qué bueno Sí, sí, hombre ¿Cómo estamos? Bicho, miren A ver qué tal Y qué bueno Que la misma gente Te pregunta No andás ahí Este Estoy diciéndole Pues No, hombre, bicho Y dicen Que peor enemigo De un salvagodreño Otro salvagodreño Pero es paja, bicho Trae un like Ay, dígeme Excelente Después de este chifote Vamos a recibir fama Miren Bueno, mi gente, miren Aquí es Yo me acuerdo Que aquí tenías que traer No sé si ahora Pero tenías que traer Una botellita Ciertas botellas plásticas Para poder dejarte entrar Vamos a preguntarle A los compañeros Vamos a preguntarle Giovanni ¿Te puedo hacer más preguntas? Giovanni Mira Giovanni Y ahora ¿Cómo funciona aquí La forma de pago? Porque me recuerdo De que hace un rato Tenías que traer Una cierta cantidad De bolsas Botellitas Todavía Por el momento Estamos Con el cobro De unos 50 por persona Que tienen Duración de 25 minutos Ah, no, hombre Vete que nos veníamos dando cuenta De cómo venimos caminando Desde entrada Que tienen camping Tienen kayak Y la hora que hacía marina También, vamos Hay diferentes socios turísticos Que se han asociado Con nosotros, ¿verdad? Igual están los de kayak Topeleros Están las lanchas Con el aliturismo Los paseos en lanchas ¿Y cómo estamos con los Con los costos De cada bolsas Que están accesibles A todas las personas ¿Verdad? Que viven En Diabela Que bueno Esto es lo más importante Que todos los costos Puedan estar al alcance De la familia Para que todos puedan Disfrutar de la familia En esta ocasión Que buenísimo Gracias, oís Cuídate, un gusto Ahí estamos con todo Bueno, bueno, a la orden Bueno, miren, mi gente Ahí está Miren Uff Bueno, miren Si vos te sigues Me quiero ir a pulo Y quiero comer Lo que sea Aquí es el lugar, viejo Aquí Es importante Si, te han apreciado De pescado ¿Qué pasa? Sí Decirte que yo he venido A comer O sea, aquí Solo nada más Un plato de boca Habido Cuatro pesitos Ahí va Mira, pues Y cuánto me da Deberio Ahí está Más barato Que en otros lugares ¿Te parece a vos? Te llega El truchito Que lo vamos a dar Aquí Imagínate Aquí no No esperaba Buenas Mi gente Miren Aquí andamos Ya listos Preparados Para seguir Comiendo Pescaditas Bueno Aquí están Mirá Los jugueros Los pejotillos No te creo Yo creo que de todo Creo yo Miren Venimos en plena hora De almuerzo La gente está aquí Con ganas Dándole al diente Está la Kawasaki Allá está sacando Dejotillos El chamaco Vamos a ver No pues Que bro Que galán La gente está compartiendo Aquí están los pescaditos Bichos Recién salido Del comal Que buena onda Yo pensé que Solo de Jot Tenías aquí Los famosos Dejotillos De toda la clase Solo de Jotillos Solo de Jotillos Miren Fresquecitos ¿Qué cuesta la libra? Dos cincuenta La libra Estamos hablando Casi Un pescado Pesa casi Eso Sí Casi Pesa la libra Uy Aquí está mejor Dito Está bien Está bien Gracias Viejo Oye Ahí está Este libra El pescado ¡Ah no hombre! Uy Ya Uy No pues Todavía está bien Pura vida Papá Papulo mamá Me quiero bañar Miren Bichos Miren Aquí es el burero De tilapias Disfrutando un poco Familia Que bueno Que bueno Ah Saludcita Que bueno Que bueno Esa Verga Apu No pues viejo Cuidate de que disfruten Bendiciones Vaya mi gente Miren Ahorita vamos a ir a dar un recorrido Aquí a mi compañero Aquí Amigo Este De los tíos Aquí para que conozca un poco El malecón Vaya mi gente Andamos aquí El merenderos Merenderos De apu Gente Está super full Está super pro De los tíos De los tíos Igual Que bueno Comer Hasta sentirse De cuchis A todos para la cena A con Adonaguchi El que más pierde A la piaza Doña Budo Saludos Alpana Con el potón El churro El provecho Como me dijo Hoy le hago El provecho Para nacerse Yo rapeando Esa es una diversión Que yo sí lo hago Más sensacional Yo creo que me encontré Al hermano De Pesotuma Con ese pelo rival Está bien Está bien Jajaja ¿Sentís bien vos aquí? Creo que ya está bien Está bien Está bien Está viendo A ver Qué culo Jajaja Jajaja Buen provecho Gracias por ayudarnos Aquí a la gente A salvar vidas Qué bueno Salud Qué bueno 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 Comenzamos Justo Los chucarations Están full Es que por eso te digo O sea Si no venís a full Y no venís a ningún merendero Joder O sea Aunque sea a comer No venís Pero seis perros Para cero Y se mueve Máximo de personas Eso es bueno Recalcar Máximo de personas Terminitías 30 Traje de baño Jajaja Máximo de personas Máximo de personas Está bueno Está bueno Máximo de personas Máximo de personas O sea Qué es la gracia No, está bueno Pues sí La buena Satro Está bien marinar Después de tres años Regresar aquí Viejo Yo te digo Que veo gran cambio Y lo bueno Es que te traigo aguja Que disfrutes estos cambios Viejo No, hombre Solo estoy esperando De hecho Gracias, mamá Yo te digo eso es algo algo aquí que... ¡Uy! ¡Mira, ve! Ahorita vamos ya ya salimos del bullicio de la gente porque vamos donde la mira mera nuña gloria igual vamos a estacionarnos un poco porque no es lo mismo comer caminando y sentarnos sentarnos un ratito allí y comernos algo pues gracias de mereceros tranquilos ¡Buen provecho, mamá! De mereceros tranquilos ¡Mira! ¡Hasta los mereceros más de mi chelón! Quiero que te vayas feliz para tu house que te vayas que te vayas no impresionado porque pues si va pero que te vayas complacido ¡Mira, house! ¡Uy! Si es que invasión de pepe ¡Bicho! Este es peor que en la película de los zombies ¡Mira, we! ¡Ricos Antujitos pescaditas papas sin fritas sin más! ¡Mira, we! Los merenderos mejor invita a la gente dígale que vayan a consumir aquí a los merenderos ¡Dígale! ¡Qué cosa! ¡Vayan a comer aquellos merenderos que estamos esperando en la tercera etapa ¡Qué bueno, qué bueno! ¡A ver, eso! Miren, bichos para que vean de que los derechos también estaban accesibles ¡Miren! Carne, pollo a la plume ¡Mira, rico! ¡Gracias, oiga! ¡Un gusto! ¡Ah, no! ¡Ese es arroz! ¡Arrojes! ¡Ulala! ¿Sos de aquí, Dilopango? ¿De apuloso? ¡No! Soy Dilopango cerca de aquí pero está rico está bonito ¡Recomendado! ¡Recomendado para todos! No solo para nosotros los salvadoreños no solo para todos los demás países que quieran me quedan visitados ¡Qué bueno! Y con relación a la seguridad ¿cómo estamos? ¡Rico! ¿Para donde sea puedes agarrar? Sí Usted fue por un lado fue ir por otro y la seguridad está ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico está el ambiente! ¡Buenas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas! 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 Aquí podemos comer, vamos a pasar, pero la más veterana aquí de hacerlo es ella, la experiencia pura. Mire, pero yo tengo una curiosidad, esas son siempre de costillo, ¿cómo se llaman ese tipo de costillo? Esa es la hora se ha probado y te iba a decir que es esa que quería probar, fíjate, porque vi que en las bolsitas que andaban vendiendo había unas que serían más grandes. Que galán, miren, miren, que puñada de pescaditas, miren, esto es una invasión de pescas, miren. No, hombre, niña Gloria, felicitarla por este negocio. Qué bueno, qué bueno. Vamos a pasar, niña Gloria, oiga. Bueno, gracias. Mire, yo quiero comer, venimos por pescaditas, entonces no sé cómo tienen ahí las... De 3 y de 5. De 3 y de 5. De 3, papito. De 3, papito. Sí, de 3, papito. Gracias, hermano. Miren, bichos, miren, bichos, es que mira, tío, yo quiero que vos, este, eres el primer bocadazo. Este ya en otro segundo, degustación de pescaditas, y esto es una infracción de pescaditas, miren. O sea, vengan donde niña Gloria a consumirla, miren, si ustedes, miren, se viajan a redes sociales, buscan niña Gloria, tú lo vas a ver un viergo de video, miren. No solo pula, me pa' puta. Ey, pero ahí está en 7 años. Ya pesa. Bien cimentada, miren, que ahorita vamos ya a almorzar, mi gente. Y por bichito a los que van a estar almorzando, mientras vende. Eso, bichos, miren, la misión ha sido cumplida, hemos llegado donde la niña Gloria, así que la hemos buscado, bichos, miren. Pues ya sabíamos donde era, pero igual que ya aquí ustedes quedan en el ambiente que se maneja aquí en la Oja de los Mangos, en Apulo. Bueno, pues mi gente, hemos llegado al final del video, aquí, de este local que la niña Gloria, que las brincas de pesca, bichos, me hemos pegado tremenda hartada con mi mero tío, mi gente. ¿Qué te parecieron, mi viejo, las pescadillas? No, ey, un lugar muy recomendado para vivir. La verdad que ha sido una experiencia única venir a conocer a Patini, lo que casi nadie suele hacer, a conocer pasaje por pasaje, papá. O sea que vos te vas complacido de este video. Esta creo que ha sido una de las mejores caminatas que ya tenía tiempo de no hacer, siendo que vamos por el camino, vamos y conociendo. Y aquí, si te fijas, mirá, ya se ve la llama, una leña. Riquísimo, mi gente, así que no se pierdan, mi gente, no se pierdan el video que va a estar aquí donde recorremos desde la nueva entrada de aquí del lago de Apulo, mi gente, hasta aquí, llegar a la vía vela, mi gente. Así que nos vemos en un próximo video para MoSB. Chau. 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 Chau.